Música Somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo de transparencia y somos los primeros en dar la información y que se publique y está publicada ¿Y qué inconsistencia se encuentran ustedes en esta ley de transparencia de la información? Pues mira, es un tema que está trabajando el grupo parlamentario es una de nuestras pautas de la agenda legislativa que en breve ustedes conocerán tendremos una rueda de prensa de nuestros ejes rectores de este periodo y en ellos viene la ley de transparencia que trae nuestro diputado Enrique Vargas ¿Si nos puede adelantar un poco? Pues precisamente modificar el marco normativo, adecuarlo a la parte federal y que tengamos garantizado el acceso y la libre información ¿Pero usted está dando cumplimiento entonces cabal? Nosotros estamos dando la información y el órgano especializado digamos que le corresponde a la unidad de transparencia adicionalmente nuestra parte, nuestro grupo parlamentario cada constantemente está actualizando la información en nuestro portal de internet Entonces por parte particular, o sea, no particular ¿Usted no está ahí ocultando alguna información? No, no todo lo que nos han solicitado los hemos entregado y también si es necesario alguna otra información ¿Quién ha dado a conocer usted en la... Pues quién está en nuestra nómina, cuánto ganamos, nuestro trabajo qué hacemos con el recurso, este tipo de cosas ¿Qué hacemos con el recurso? ¿Qué hacemos con el recurso? ¿Cómo se puede evaluar el alineador?